Música Es una cosa que tiene una pantalla donde puedes coger archivos y dibujos como por ejemplo, paint y cosas así. Un ordenador es un aparato para entrar en juegos, internet y muchas cosas más. Es una máquina para trabajar y jugar a lo que quieras. Es una máquina que sirve para... es una máquina. Para jugar... para el sésamo... para jugar... para hacer fotos. Jugamos con el ordenador y elegimos los juegos con el ratón. Sí, podemos probar vídeos con el ordenador. Y podemos... y podemos pegar las pegatinas donde... Sí, hay pegatinas que se mueven y con el ratón cogemos una y la ponemos y entonces es muy divertido. Las pegatinas... salen cosas que hacen reír. Yo el otro día me pusieron en el ordenador un CD que... una memoria que tiene unas cosas para que no entre un virus ni nada. Un virus como una tos. Un virus como una tos. Pues yo no lo vi. Pues yo no vi un monitorador así. No es una enfermedad, es una cosa que hace que el ordenador se estropee. Paso, Marara. Es algo que entran los bichos ahí y luego estropean el ordenador. Son buenos y malos. Sí, sí. ¡Ya, ya! Yo tengo virus. Tengo virus. Se volaron los juegos y también todas las películas y también mis películas. El virus. Yo tengo un virus en la garganta. Yo sí, yo tengo. Yo tenía. Es un virus que después lo tenemos que llevar a un sitio de los ordenadores para que lo arreglen. Y a veces me pasa una cosa con el ordenador que no arranca y me mandan darle al escáner. El rally. Y yo tengo el rayo McQueen. El del coche. El de caos. Es. No acuerdo. Para jugar. Hay una, hay una... ¿Cómo? ¿Como una web? Sí, hay una... ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca- y juega. Ponen las letras, los juegos de guitarra y nos vamos. Vale, vale, vale. Es que yo siempre en Google esquivo minujugos y me salen jugadores de minujugos. Haces una foto, la enchufas al ordenador y te sale la foto. Hay como una cosita que te pones ahí, hay como una cámara aquí, entonces lo ves lo que quieres hacer la foto, le das un botón y sale la foto. Por internet nos trae una palabra que trae el bloque y ahí ponemos lo que queremos, por ejemplo Juegos 10, nos traen todos los juegos. Pues internet es donde, internet es donde podemos escribir cuentos, donde hay de todo. Es como un teléfono, pero que hay muchas cosas. Hay que hablar por internet. Hay que hablar por internet. Sí. Para verlo. Pero internet no sabes por qué sirve, es una cosa de internet. Pues puedes entrar en minijuegos, en penaltis, en todo. Internet, yo tengo un ordenador que siempre me pongo internet y te pone ahí Google y cálcas en una cosa para escribir. Yo en internet voy para Google y escribo las cosas que, fotos, como por ejemplo cosas, y voy a imágenes y lo vuelvo a escribir, buscar imágenes y me salen las fotos. Escribe, yo solo juego. En internet estoy en el aire flotando y allí podemos entrar en muchas cosas. Yo a veces entro en la página de la Educastur cuando me lo mandan en el colegio, pero… No, es que no vamos a internet, no vamos cuando… Hay cosas que no sabemos y otras que sí sabemos. Pues es que si estás muy, muy, muy lejos, por ejemplo, si quieres mandar unas pegatinas, los mandas, si no puedes ir a su casa, los mandas por el correo electrónico y luego te vienen a tu casa. Pero tardan varios días en venir. Para mover la flecha. Para apretar en cosas. Y pecar. Y pecar. Y pecar en las botones. Sí. Y algunos tienen una pegatina roja. Y también tiene teclas. No, me parece que… Me parece que tiene también… A ver. No, yo no lo sé. Sí. Como un aparato que sirve para mover una flecha que está encendida en el ordenador para apretar ahí y hacer lo que tienes que hacer y… Que vamos a estar muchas horas. No. No. Para llamar. Para jugar. Para llamar. Y para mandar mensajes. Y… Es que yo no me de los personajes. Ella paró de algo. Ella paró de una serpiente. Piente. Más. Para marcar. Sí, sí. Por si te pierdes para llamar. A la policía. Para llamar a la gente. A quien quieras. Sí. Bueno, yo lo tengo estropeado. A mí se me estropeó… Lo estropeó mi madre, entonces me lo llamo. Sí. El electrodoméstico que se lleva para poder hablar con las personas que tienes lejos. Para hacer fotos y llamar a alguien. Para llamar. Para llamar por teléfono a los amiguitos y a las primas. Y cada hombre tiene un número y le llamas con cada número. Sí. Paso 3-3. En música. Radio. No. Eso yo no lo tengo. Y eso tampoco yo. Lo tiene mi hermano. Pero yo el 4. Mi madre solo me deja mandar cosas que hacen cosas así como un murciélago que mueve salas. Uno que enseña Lerón a ella hace… Es que se ve un poco mal porque ellos, los de Estados Unidos hablan en inglés. Y yo cuando era más pequeño no sabía lo que había que hacer y apreté en un botón y era besos, 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 besos. Estaba hablando con una chica, eh, mi hermano. Qué asco. Para hablar con los amigos, con la gente. Windows. Windows. Sí, Windows. Tiene mi padre uno. Windows. Sí. Ahora escuchamos un ruido, que es que al encender el ordenador te sale como un cuadrado, con un cuadrado rojo, con un cuadrado verde, con otro azul y otro amarillo. Y sale… No, no, no. Y te suena un ruido. ¿De dónde venís vosotros? Qué preguntas haces, Adrián.